Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad. Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Hoy tenemos para ustedes una de mis novelas favoritas. Crimen y castigo. Fyodor Dostoyevsky nació en Rusia en 1821 y su vida estuvo marcada por desgracias que hicieron de él uno de los mejores conocedores de la psicología humana. Su madre murió cuando era niño y su progenitor, un alcohólico, fue muy severo con él. A los 18 años supo que su padre había sido asesinado por los siervos de su hacienda. Esta noticia estuvo a punto de hacerle perder la razón. A los 25 años publicó su primera novela, Pobres Gentes. Tres años más tarde fue condenado a muerte por haber colaborado con un grupo revolucionario y sufrió un simulacro de ejecución que agravó su estado nervioso. Pasó cuatro años en Siberia y narró esta experiencia en un libro estremecedor, Recuerdos de la Casa de los Muertos. Toda su vida fue una lucha contra el alcohol, contra su afición al juego y una depresión en la que se intercalaban arrebatos místicos. Pero nunca dejó de escribir, volcando en sus novelas todas estas experiencias de su espíritu torturado y su penetrante capacidad de observación. Crimen y castigo, aparecido en 1866, fue su primera obra maestra. Es una soberbia descripción de los misteriosos encaminamientos que llevan al estudiante Raskolnikov, de la arrogancia que le hace considerarse un espíritu superior con derecho a cometer un crimen, a una autocrítica en que reconoce el egoísmo que impregnaba su filosofía y a redimirse por el sufrimiento, el propósito de enmienda y el acercamiento a Dios, personaje central en toda la obra de Dostoyevsky. La historia de Raskolnikov sería impensable fuera del contexto ideológico y político de la Rusia imperial, una sociedad en la que al despotismo oscurantista de los ares respondía el nihilismo anárquico de grupos intelectuales para los que la única forma de librar a Rusia de la tiranía era el terror. Todo esto tenía además un componente religioso muy intenso. Dostoyevsky, en la segunda mitad de su vida, se apartaría de las posturas liberales de su juventud y haría suyas las convicciones nacionalistas y religiosas más arraigadas en la cultura rusa. Aunque Raskolnikov es el protagonista de Crimen y Castigo, todos los otros personajes dejan una imagen imborrable en la memoria. A Lyona Ivanovna, la prestamista usurera, y el alcohólico Marmeladov, que sacrifica toda su familia a su vicio. Y Sonia, que aunque se prostituye para alimentar a los suyos, es un espíritu puro y generoso que influye decisivamente para que Raskolnikov experimente su regeneración moral. Delicada, sutil, Sonia es una figura mágica en esa atmósfera de mugre, crueldad, egoísmo y desesperación en que Raskolnikov naufragaría si ella no estuviera allí. Y ahora, escuchemos... Crimen y Castigo Estamos en 1866 y San Petersburgo, la ciudad imperial de Rusia, se ha convertido en un lugar de abismales diferencias. Conviven allá la más espléndida majestuosidad y la miseria más denigrante. En esta situación, es común que surja en el descontento entre los menos favorecidos. Por ejemplo, en el apuesto y sobresaliente estudiante Rodia Raskolnikov. Si pudieran ver su habitación del tamaño de una alacena, sus míseras ropas, si pudieran observar que, a pesar de su belleza, un alito de enfermedad se ha impregnado en su rostro. Si pudieran observarlo personalmente, entenderían que algo más allá de la extrema pobreza lo tortura. Es la falta de esperanzas. Cansado de los sacrificios que hace su madre por enviarle dinero. Cansado de ganar miserias, se pregunta una y otra vez. ¿Habrá manera de salir de este agujero o debo conformarme con mi destino? Mientras tanto, es necesario sobrevivir. Es necesario comer. Por eso, nuestro Rodia se ve obligado a empeñar con la vieja usurera Alena Ivanovna un anillo que perteneció a su hermana. Ahí quedaría el incidente si no fuera porque, a las pocas horas, Rodia escucha una peculiar conversación entre dos estudiantes. La vieja es avara, mezquina, perversa. Ojalá existiese el valiente que se atreva a desaparecerla y quitarle todo a esa mujer. Acaba de surgir la idea en Raskolnikov. Luego vienen los planes. Estos cobran tal intensidad que no dejan espacio para nada más. Raskolnikov abandona los estudios, rechaza toda oferta de trabajo y permanece encerrado en su madriguera, evadiendo en lo posible el trato con los demás. Ya pueden imaginarse que en esta situación de soledad es normal que un hombre desesperado empiece a hablar a solas. Y en esas encontramos ahora a Raskolnikov mientras lee y relee la carta que acaba de recibir de su adorada madre. Mi hermana trabajando de institutriz para enviarme dinero. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice aquí? Su patrón montal Arcadio es Vidrigailov, la querido violentar hijo mío. Y la esposa de Arcadio se ha enterado y ha despedido... Es en este estado de tensión que Raskolnikov toma su abrigo y sale a caminar por las tumultuosas y decadentes calles de su barrio. Se le ve caminando casi sin rumbo, cargado de frustración, asustado, enfermo, agitado. Para tranquilizarse, Raskolnikov entra a una taberna. Sentado en el rincón más apartado, pide una cerveza. Un borracho ha fijado toda su atención en el joven y al poco rato decide acercarse. Disculpe, señor, el atrevimiento. Permítame acompañarlo. Algo de este borracho despierta el interés de Raskolnikov. No es su ropa desgastada, sucia, rota. Es la intensa angustia de este hombre, tan parecida a la de Rodia. Soy Marmelado, funcionario público. Sepa usted, señor, que me he vivido hasta las medias a pesar de tener una mujer enferma con tuberculosis. Tres hijos pequeños, muertos de hambre y de frío. Han sido tantas las únicas de mi mujer, tanta su desesperación, que mi hija mayor, de un primer matrimonio, se llama Sonia. Es mi Sonia, mi ángel. Se ha obligado a trabajar de acompañante. ¿Me entienden? Entonces, ¿estoy borracho? No me avergüenzo decirlo. Mi niña, viene a visitarnos y le da dinero a mi mujer, su madrastra, y yo. ¿Yo qué hago? ¿Aquí me tiene, señor? Viviendo desde hace cinco días con el dinero de Sonia. De los hombres de Sonia. ¿Me entienden? ¿Quién puede apiedarse de un hombre como yo, señor? ¿Qué me dicen? ¿Tiene piedad de mí o no la tiene? ¿La tiene? No. No la tengo. Lo imaginaba. Lo imaginaba y tiene razón. No la merezco. Avanzada la noche, Raskolnikov decide acompañar a Marmeladov a su casa. Al ver llegar a su esposo, Catalina Ivanovna se lanza sobre él y empieza a llenarlo de reclamos. Raskolnikov no puede soportar la miseria de esta gente. Entonces toma el poco dinero que le queda y lo deja junto a la ventana para que lo encuentre esa familia. Luego, se marcha. ¿Para qué les dejé todo ese dinero? Soy un estúpido. Ellos tienen a Sonia. Yo no tengo a quien me ayude. Pobre Sonia. Y se aprovechan. Seguro que al principio derramaron lágrimas al verla prostituirse. Pero después se acostumbraron. Claro, esta miseria. A todo se acostumbra uno. Sonia, Sonia. Tú que has cruzado la línea de lo moralmente aceptable, ¿qué podrías aconsejarme? ¿Debo matar a esa vieja? ¿Será posible? Con esos torturados pensamientos, Raskolnikov se va a la cama. Los días que lleva sin comer favorecen las terribles pesadillas que lo acompañan toda la noche y el resto del día siguiente. solo cuando dan las siete de la noche por fin se levanta de la cama. Es ahora. ¿Qué puede significar un pequeño crimen si sirve para sacar a mi hermana de la misión? Mecánicamente, Rodia toma un pequeño trozo de madera y lo envuelve en un papel junto a una placa de metal, atando todo con uno y otro y otro nudo. Luego baja las escaleras, robe el hacha del jardinero y la guarda bajo el abrigo atado a un cordón. Recién entonces parte a la casa de la vieja usurera que hace unas siete y media cuando llega al edificio de su víctima. Encuentra la entrada libre de testigos. También pasa inadvertido por unos pintores de brocha gorda que trabajan con las puertas abiertas en un departamento del segundo piso. Y al fin, el joven toca la campanilla de un departamento del cuarto piso. ¿Quién? Buenas tardes, Elena. Soy Raskolnikov, el estudiante. Vengo a vender una cigarrera de plata. Estoy ocupada. Venga mañana a las diez. Necesito venderla ahora. Necesito el dinero, señora. Llevo días sin comer. Ese no es mi problema. Por favor, Elena. Aceptaré el dinero que me ofrezca. Es una buena cigarrera. Pase. Muéstrame eso. Rodia le entrega el paquete. Elena trata de desenredar los nudos. ¿Cómo demonios has atado él? Raskolnikov, con el corazón en la boca, saca el hacha que esconde bajo el abrigo. Ya no hay vuelta atrás. Sudoroso, temblando, golpea la cabeza de la vieja. Una... y otra... y otra... y otra vez. Elena cae al suelo. Dios mío, Marta, ya no puedo volver atrás. Ya... ya nunca seré el mismo. Ya todo será distinto. No. Entre arcadas nerviosas, registra a la vieja. le arranca del cuello una bolsita llena de dinero. Salí rápido. Luego toma las llaves. Se dirige al dormitorio y rebusca todos los rincones, buscando el lugar donde se esconde el tesoro. Es escondido, ese gusano. Bajo la cama, encuentra un cofre con joyas empeñadas. Las guarda en los bolsillos. Cuando se dispone a abrir la cómoda. ¿Qué es esto? ¡Alena! ¡Alena! ¡Maldita sea! ¡La hermana! La pobre Lisbeth tiembla mirando el cadáver de su hermana tendido en el piso. Está por salir en busca de ayuda cuando aparece Raskolnikov empuñando el hacha. ¡No se mueva! ¡Kelia! ¡Aléjese! ¡No! ¡Por favor! ¡No me haga daño! ¡Lo siento! ¡No puedo! ¡Lo siento! ¿Por qué tenía que llegar? ¡La puerta! ¡La puerta la dejé abierta! ¡Estúpido! ¡Estúpido! ¡Ven a lavar las manos! ¡Sangre en mis botas me descubrirán! ¡Tengo que lavarme las manos, las botas! ¡El hacha! ¡Sospecharán! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Alena! ¡Vienen! ¡Vienen por mí! ¡Alena! ¡Alena, abra! ¡Soy patriaco! ¡Vengo con Rob como quedamos! ¡Alena! Este es un podcast de RPP ¡Alena! ¡Abra! ¡Abra! Raskolnikov escondido está fuera de sí nos sitúa hasta ahora esa bruja no se mueve nunca de su casa ¡Alena! ¡Abra! Su crimen está a punto de ser descubierto por dos estudiantes que llaman una y otra vez Mira Pestriakov el cerrojo está puesto por dentro algo anda mal tal vez la vieja sufrió un accidente ¡Vamos por el portero! Solo cuando los pasos se oyen distantes Raskolnikov se atreve a salir tratando de controlar el miedo baja rápidamente las escaleras ¡Van a regresar! ¡Los mataré! ¡Tendré que matarlos! En efecto los estudiantes regresan mientras Rodia sigue bajando las escaleras en pocos segundos se dará el fatalismo encuentro y de pronto Rodia ve que está abierto ese departamento del segundo piso y los pintores los pintores que trabajaban aquí se han marchado la suerte está de mi parte Raskolnikov entra al departamento del segundo piso y se esconde detrás de la puerta algo que algo anda mal en casa de la vieja ¿no sería mejor llamar a la policía? Puede haber entrado alguien a robarle en ese caso tumbemos la puerta Mira mira esto al escuchar que los estudiantes han llegado al cuarto piso se precipita escaleras abajo y sale a la calle ha sido tan grande su miedo que sus piernas apenas le responden con dificultad llega a su pensión devuelve el hacha a su lugar y se encierra en su dormitorio a pesar a pesar de que su cabeza es un hervidero de imágenes siniestras debe luchar contra ellas para borrar toda huella del crimen lo siento lo siento mientras esconde mientras esconde de noven las joyas en una abertura de la pared mientras limpia las botas y busca rastros de sangre entre sus ropas la fiebre se apodera de Raskolnikov el asesino el miserable se hunde en un sueño delirante hasta la mañana siguiente cuando le despierta la sirvienta de la pensión con la noticia de que lo esperan en la comisaría lo saben todo mejor quiero que esto termine rápido entraré a la comisaría y confesaré el crimen si si eso haré en breve Raskolnikov está frente a un oficial de policía que le dice algo sorprendente su casera lo ha denunciado por deber más de cuatro meses de alquiler Roddy había firmado un pagaré como garantía no no entiendo esto no es por de pronto el juez de instrucción Porfirio Petrovich ingresa al cuarto interrumpiendo la conversación acabo de examinar los cuerpos de la usurera y de su hermana una verdadera carnicería muchacho estoy casi seguro de que el asesino usó un hacha las heridas en el cráneo en la nuca la forma la profundidad la escena del crimen tiene sangre por todos lados hasta las paredes y el empapelado para Raskolnikov escuchar hablar del crimen es demasiado de golpe se pone de pie dispuesto a confesar esa vieja Alena y su hermana ¿se encuentra bien señor? ¿está usted enfermo? señor yo yo vaya se ha desmayado curioso ayúdelo por favor cuando Raskolnikov vuelve en sí encuentra al juez Porfirio observándolo pero ahora el joven está más calmado y sabe esquivar todas las preguntas a las que lo someten firma un compromiso de pagar a la casera y regresar a su pensión por temor a un registro toma los objetos robados y deambula por la ciudad en busca de un lugar donde esconderlos cerca del malecón divisa un patio allí bajo una enorme piedra guarda su su botín todo ha terminado ha desaparecido hasta la última prueba pobre Raskolnikov ocultar su botín no sirve de nada las huellas que le han quedado en el alma en la mente son demasiado profundas pasa en cama varios días presa de terribles pesadillas a veces le parece ver a varias personas reunidas alrededor de él hablan pelean y cuando él trata de levantarse cuando trata de huir siente que lo sujetan con firmeza y lo regresan a la cama una mañana su viejo amigo de la universidad del bonachón Dimitri está presente cuando Rodia despierta ha venido a visitarlo vaya susto que nos diste Rodia la policía ellos sí, sí, sí ya me enteré del incidente en la comisaría me lo contó un amigo que trabaja allí tomarte como sospechoso de ese crimen es el colmo estoy seguro que eso terminó por trastornarte porque escúchame entre sueños no dejabas de hablar del crimen de sangre de las joyas de la vieja yo le empeñé a Elena una sortija y un reloj la policía está interrogando a todos los que tenían cosas empeñadas con Elena la vieja llevaba un cuaderno con los nombres pero por el momento debes descansar además no hay prisa parece que la policía ya tiene al culpable un pobre pintor de brocha gorda que estaba trabajando en el edificio de la vieja ¿un pintor? de brocha gorda sí lo encontraron tratando de vender un reloj de la vieja el pintor asegura que lo encontró en el edificio en el que trabajaba detrás de la puerta detrás de la puerta vamos vamos debes dejar de preocuparte por eso toma esta sopa tu problemilla con la casera está solucionado cuando regreses a dictar lecciones le pagarás además te tengo buenas noticias tu madre te ha enviado 30 rublos tomé 10 para comprarte un traje nuevo no puedes dictar lecciones en esa facha completamente alterado Raskolnikov toma el dinero que le ha enviado su madre y sale a la calle donde deambula durante horas sin darse cuenta sus pasos lo llevan hasta el edificio de la vieja usurera no puede resistir la tentación de subir las escaleras hasta el cuarto piso y tocar el timbre en el departamento de arena la puerta se abre ¿por qué todo está distinto? ¿qué busca acá? ¿dónde están los muebles? ¿quién en el papelado amarillo? ¿quién ha lavado los suelos? ¿dónde están las manchas de sangre? ¿qué sabe usted de eso señor? aquí fue aquí donde mataron a la vieja y a su hermana ¿pero quién es usted? ¿de verdad quiere saberlo? venga conmigo a la comisaría deja al hombre allí se lo diré seguro está borracho no vamos a perder la noche en la comisaría Raskolnikov fuera de sí sigue vociferando despierta a los vecinos que se asoman por las ventanas ahora camina por las calles apresurado tambaleante dispuesto a llegar a la comisaría y confesar todo con tal de callar las voces internas que lo atormentan ya faltan pocos metros para llegar cuando descubre que algo atrae la atención de un tumulto de gente acaban de atropellar a un borracho es marmelado no 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 esperen yo lo conozco conozco su casa ayúdenme a llevarlo allí tranquilo si van al hospital morirá en el camino Rodia lleva al moribundo en brazos hasta su casa su esposa Catalina Ivanovna sale a su encuentro prescindiendo la desgracia ay dios se está muriendo ¿verdad? se muere maldita vida treinta veces maldita ¿qué será de mí? Poletka corre a casa de tu hermana Sonia y dile que han atropellado a su padre que venga rápido mientras Rodia lo atiende el moribundo marmelado hace grandes esfuerzos por hablarle mis niños mi culpa señor mi culpa niños descalzos ¿y ahora qué será de nosotros marmelado? te has bebido hasta nuestra sangre marmelado quiere decirle algo a su mujer pero el dolor ya no le permite hablar calla hombre ya sé lo que quieres decirme sí sí por supuesto yo te perdono el momento de la muerte parece ser inminente cuando una muchachita tímidamente se asoma en su barata vestimenta hay algo de esa elegancia chillona propia de las mujeres de mal vivir Sonia tiene apenas 18 años es menuda rubia y muy bonita sus ojos azules son lo más maravilloso eso lo reconoce Raskolnikov en el acto ¿por qué a pesar de la vida que lleva tiene esa mirada tan limpia? papá Dios mío papá mi Sonia Sonia ¿qué hemos hecho de ti? perdóname hija perdóname es el fin de Marmelado mientras Sonia llora en silencio Katalina se deshace en lamentos ¿cómo lo enterraré? ¿cómo le daré de comer a mis hijos mañana? Raskolnikov sin despegar los ojos de la bellísima Sonia se acerca a la viuda y le entrega todo el dinero que su madre le acaba de enviar espero que esto le sirva para para darle sepultura a su esposo señora ah una buena acción es una buena acción y el corazón de Raskolnikov se siente restablecido iba a confesar y me lo encontré tirado a la calle por algo ha sido por algo la vida está conmigo Sonia es prostituta y tiene la mirada pura de un ángel estoy débil pero me siento curado yo sabía que esto iba a pasar Raskolnikov ahora está lleno de esperanzas y busca a su amigo Dimitri los dos caminan juntos hasta la pensión hoy comienza mi nueva vida pero al encontrar en su dormitorio la visita de su madre y su hermana la breve ilusión se apaga como mirarlas a los ojos después del crimen yo yo ¿qué pasa? yo he hecho algo que he hecho algo espantoso espantoso Raskolnikov timbla de vergüenza frente a su hermana y a su madre quiere confesarlo todo pedirles perdón pero esas palabras no salen de su boca ¡márchense! ¡váyanse! ¡váyanse de aquí! Dimitri acompáñalas necesito descansar necesito estar solo el buen Dimitri trata de disculpar el extraño comportamiento de su amigo una crisis nerviosa la mala alimentación y todo esto Dimitri lo dice buscando disimular la atracción que ha sentido por Dunia realmente es hermosa esa joven que ahora le habla Dimitri usted 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 ha cuidado mucho de mi hermano de todo corazón yo se lo agradezco las mujeres están sinceramente desconcertadas por el comportamiento de Rodia pero aceptan retirarse ya a solas Raskolnikov se entrega a sus reflexiones mañana debo visitar al juez soy el único cliente de la vieja que no ha rendido su declaración si no aparezco sospecharán eso es seguro sin embargo al día siguiente cuando Rodia se ve sentado frente a frente con el juez Porfirio Petrovich lo asaltan las dudas ¿he hecho bien en venir o no? ¿era realmente necesario que lo hiciera? la mariposa se arroja la llama ¿y si el juez sabe que fui a casa de esa bruja? si sabe que hice preguntas sobre las manchas de sangre ¿qué le digo? esas no son pruebas si pregunta le diré que fue un acto irreflexivo producto de mi enfermedad ¿qué lo trae por aquí muchacho? sé que está interrogando a las personas que tenían empeñados objetos en casa de Helena Ivanovna yo le llevé un reloj y un anillo son baratijas pero de gran valor sentimental claro quería ver la manera de recuperarlas claro claro me imagino señor señor Rodia Rodia Raskolnikov sí por supuesto disculpe bien usted debe escribir una carta simple indicando las fechas en que fueron empeñados los objetos y el valor de estos Rodia Raskolnikov ¿verdad? sí ya sé de dónde recuerdo su nombre usted escribió un artículo para la palabra periódica si la memoria no me falla lo titulaba el crimen no sabía que estaba publicado pues tiene que ir a cobrar su artículo muchacho felicitaciones ¿cómo sabe que soy el autor? firmé el trabajo con un par de iniciales casualidades conozco al redactor jefe de la revista y como el artículo me había interesado tanto me dio su nombre vaya ideas las que propone usted recuerdo que dividía y corréjame si me equivoco dividía usted a los hombres en dos clases los ordinarios y los extraordinarios los seres ordinarios viven en obediencia y no tienen derecho a faltar a las leyes en cambio los individuos extraordinarios están autorizados a cometer toda clase de crímenes y a violar las leyes sin más razón que la de ser extraordinarios raskolnikov es demasiado inteligente y comprende a la perfección lo que intenta porfirio me malinterpreta señor lo que yo insinué fue que el hombre extraordinario tiene el derecho no legal sino moral deben ser ciertos obstáculos para lograr sus objetivos objetivos ideas teorías que pueden ser beneficiosos para toda la humanidad ahí tiene casos como el de Napoleón para conseguir el triunfo de sus ideas no dudó en pasar sobre ríos de sangre muy interesante y eso me deja pensando quiere soltarme la lengua hacerme decir lo que no debo imagínese que un joven cree ser un hombre extraordinario se dice a sí mismo que va a emprender un largo camino y que para ello necesita dinero ¿mataría para conseguirlo? no se preocupe la mayoría de estos hombres no son reconocidos por la masa y esta termina por decapitarlo a veces pienso si es que no sería un futuro de Napoleón quien mató a Chazuzalena Ivanovna pensé que habían encontrado al culpable un pintor de brocha gorda que trabajaba en el edificio de Alena si no recuerdo mal sí pero tengo mis dudas sobre ese sospechoso la personalidad de ese pintor no encaja con el crimen pero no quiero expandirme en detalles y abusar de su tiempo lo espero mañana ¿le parece a las once mi querido Rodia? hablaremos y veremos la manera de devolverle los objetos empeñados en la calle Rodia busca tranquilizarse el juez resultó más listo de lo que imaginaba y abstraído en sus pensamientos no se da cuenta de que un joven viene siguiéndolo desde hace un buen rato alcanza a Rodia lo toma de los hombros y le lanza una mirada penetrante para decirle a boca de jarro asesino 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 un escalofrío recorre el cuerpo de Raskolnikov mientras observa al desconocido alejarse ¿quién es? ¿qué sabe ese hombre? ¿es posible que existe un testigo? ¿pero dónde estaba? ¿desde dónde me vio matarlas? este es el fin irá a declarar el juez estoy perdido me apresarán y entonces ¿qué será de mamá? ¿de Dunia? deambula por las calles luchando con los fantasmas con las culpas con el dolor de abandonar a su madre y a su hermana y aparece el recuerdo de Sonia solo ella me puede entender solo Sonia que se ha sacrificado que ha vendido su cuerpo por dar de comer a los suyos solo ella que está llena de vergüenza y no tiene valor para mirar de frente a sus semejantes solo ella va a comprenderme guiado por el instinto decide visitarla vengo a verla por última vez Sonia ¿cómo? ¿sale de viaje? ¿no asistirá al entierro de mi padre? debo irme de viaje sí mañana quizá Sonia yo a usted se le ve tan frágil ¿cómo no ha enloquecido con la vida que lleva? ¿qué será de usted ahora Sonia? la tuberculosis de su madre es avanzada cuando ella muera usted tendrá que mantener sola a sus hermanitos no eso no pasará Dios no lo consentirá Dios permite muchas desgracias no estoy segura que Dios nos protegerá voy a rezarle mucho tal vez Dios no exista y todos los sacrificios que usted hace sean inútiles Raskolnikov por primera vez percibe el intenso dolor que se aloja en la mirada de Sonia y comprende que ella al igual que él ha pensado varias veces en el suicidio ¿esperas un milagro? rezo mucho señor pido perdón a Dios todos los días ¿y qué hace Dios por ti? ¿qué quiere usted señor? ¿por qué me habla de esta forma? ¿tú lees la Biblia? sí señor la tengo siempre sobre mi mesa me la regaló una vendedora Lisbeth la mataron hace poco señor hachazos para robarle pobrecita era una mujer justa y buena a veces venía a verme hablábamos ahora ella está con Dios de eso estoy segura porque no merecía una muerte así tú y yo Sonia tú y yo los dos nos parecemos los dos nos hemos sacrificado los dos hemos cruzado la línea de lo moralmente correcto los dos estamos malditos ahora sé por qué no puedo quitarte la mirada es por eso tú y yo somos iguales me asusta por qué usted si no vengo mañana es que todo habrá terminado para mí pero si regreso si regreso te diré quién mató a Lisbeth solo a ti te lo diré por qué solo a mí no 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 se vaya señor no se vaya al día siguiente a las 11 en punto Raskolnikov se presenta al despacho del juez Porfirio Petrovich le traje mi declaración sobre los objetos que tenía empeñados ah sí lo había olvidado gracias fuma usted tenga un cigarrillo siéntese hace calor ¿verdad? Porfirio Petrovich ayer ayer usted me manifestó su deseo de interrogarme así que si tiene usted alguna pregunta que hacerme pues hágala de otra forma permítame que me retire debo asistir al entierro de un amigo someterlo a un interrogatorio no no vamos a veces es mejor una simple charla amistosa como esta sí como esta sé que sospecha de mí no no para nada y quiero decirle que estoy harto de todo esto si tiene pruebas en mi contra deténgame pero no voy a permitir que me sigan torturando con insinuaciones señor ¿qué cosas dice? beba un poco de agua pero mire como está blanco como la cal cálmese amigo si yo lo creyera culpable procedería de esta forma ahora claro usted no puede andar en ese estado tan alterado yendo de un lado a otro despertando sospechas en la gente primero el desmayo en la comisaría después la visita a la casa de la usurera preguntarle a los obreros que trabajaban allí sobre las manchas de sangre vamos vamos esa no es ninguna prueba en mi contra no es ninguna prueba de ningún tipo claro que no entonces si usted no tiene nada más que decir déjame en paz con este asunto le recuerdo que yo no lo mandé llamar ha venido usted por su propia voluntad es que yo no puedo soportarlo ya no no ya no puede soportar la incertidumbre esto es suficiente con permiso espere espere tengo una sorpresa para usted no quiere verla espere allí no se mueva será solo un instante el juez se dispone abrir la puerta interior del despacho Raskolnikov tiene la certeza de que de allí saldrá el testigo y lo contará todo detrás de esa puerta está su destino que saldrá a enfrentarlo de un momento a otro el juez Porfirio Petrovich está a punto de abrir la puerta la aparición de un testigo sería el final de Raskolnikov él lo sabe ha perdido el color sus piernas flaquean está a punto de caer de rodillas y confesar su crimen cuando por la otra puerta por la gran puerta que trae al público desde la calle ingresa al despacho de pronto el pintor de brocha gorda que fue detenido hace algunos días como sospechoso del crimen soy culpable fui yo el que mató a Elena a su hermana a Liz lo hice con un hacha pero ¿por qué dice eso? fui yo fui yo fui yo ante esta inesperada confesión el juez no tiene más remedio que dejar cerrada la puerta interior de su despacho y dejar a Raskolnikov libre ya en la calle a Rodia le da el alcance a un hombre que lo toma de los hombros y lo mira de frente a los ojos disculpe señor espere 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 usted si señor soy yo el tonto que ayer por la tarde le gritó asesino debe disculparme señor yo era vecino de la vieja Elena y cuando lo vi en su departamento hablando de manchas de sangre y desvareando pues pensé mal fui a contárselo todo al juez él me pidió que me escondiera detrás de esa puerta escuché todo como el juez lo torturaba y la confesión de ese pintor de brocha borda discúlpeme señor por favor discúlpeme ahora Raskolnikov tiene la certeza de que no existen testigos sin embargo esa noticia no lo anima terminado el funeral de Marmeladov se presenta en casa de Sonia ayer te dije que si seguía vivo te iba a confesar quien mató a Lisbeth no son necesarias las palabras Sonia acaba de descubrir la verdad en los ojos de Rodia y presa del terror empieza a apartarse de él ¿qué ha hecho usted? quería ayudar a su madre ¿verdad? no Sonia yo también quería aplicar un método radical para empezar una nueva vida para no depender de nadie yo quería saber si era un hombre diferente un elegido pero no soy más que un miserable cállese no no siga compréndeme si tuviera que volver a hacerlo tal vez no lo haría esa noche no solo maté a la vieja también me maté a mí mismo a aquel que antes yo era no me abandones Sonia te seguiré a todas partes te visitaré todos los días en la cárcel no pienso entregarme entonces ¿cómo vivirás? ¿te atreverás a dirigirle la palabra a tu madre? ¿podrás mirarla otra vez a los ojos a ella y a tu hermana? esa noche a Rodia no le sorprende recibir la visita del juez Porfirio Petrovich que busca aquí ya tiene al culpable confesó ¿verdad? ¿qué más necesita? voy a ser sincero con usted estoy convencido de la inocencia de ese hombre es un tipo impresionable asustado lleno de contradicciones no estoy más que seguro de que ese crimen fue realizado por otro tipo de hombre un ser con una mente ebria de sueños y envenenada por una serie de teorías ha vuelto a perder el color amigo vamos respire solo necesita un poco de aire fresco ¿qué ha dicho? vengo a ayudarlo Rodia le aconsejo que se entregue la justicia si lo hace por voluntad propia podrían aminorar considerablemente los años de condena tiene hasta mañana para pensarlo ¿y si huyo? ¿si huyo? no, no usted no huirá ¿qué ganaría con eso? la cárcel es una buena forma de apagar la culpa pero en el caso de que decidiera poner fin a todo esto de un modo más radical es decir si decidiera quitarse la vida pues tenga usted la bondad de dejar una nota indicando el lugar donde escondió lo robado ¿me hará ese favor? sería lo más noble para el pobre pintor de brocha gorda claro digo si es que usted decide matarse con esto Porfirio Petrovich se va y Raskolnikov lleno de rabia deja su dormitorio y camina hasta el malecón desde la baranda se queda contemplando el río neva si supiera que a pocas cuadras está Arcadio que acaba de recibir la visita de Dunia Arcadio Svidrigailov es el antiguo patrón de Dunia el que una vez quiso hacer la suya ¿cómo se atreve a llamar asesino a mi hermano? ve allí al fondo una puerta trancada pues da al cuarto de Sonia parado aquí he escuchado como su hermano le confesaba su crimen a esa pobre muchacha imposible que me lo diga la propia Sonia no volverá hasta esta noche pero cálmese querida Dunia una sola palabra de usted nos salvará tengo dinero y amigos influyentes no quiero nada de usted nada ¿por qué está cerrada la puerta? ábrame ¡abra la puerta! nadie puede escucharla Dunia la patrona ha salido Sonia regresará en unas horas sería mejor que me amara de buena gana recuerde que soy más fuerte que usted ¡aléjese! ¡no me toque! la suerte de Rodia está en sus manos y la mía también piense que yo la amo Dunia si usted me acepta seré su esclavo toda la vida Dunia lejos de acceder saca de su bolso un revólver que ¿qué tiene usted ahí? si se acerca le juro que lo mato Arcadio no la cree capaz de eso y sigue avanzando hacia ella con los ojos llenos de lágrimas y de deseo yo la yo la amo Dunia yo la amo me da tanta pena que esto tenga que ser así porque yo la bala rosa el cabello de Arcadio y penetra la pared mientras Dunia tiembla y le fallan las fuerzas Arcadio la toma de la cintura no me amas no no puedes no me toques no podrás nunca primero me verás muerta antes de eso tome la llave de esta puerta márchese de aquí Dunia sale precipitadamente dejando a Arcadio lleno de tristeza quizás desesperación toma el revólver que ha quedado sobre la mesa lo guarda en el bolsillo toma su sombrero y sale está amaneciendo Raskolnikov sigue contemplando el río neva no voy a saltar yo viviré no voy a saltar voy a vivir mientras se aleja del malecón el descorazonado Arcadio dirige sus pasos hacia allí cuando saca el revólver del bolsillo un soldado se le acerca y lo detiene señor por Dios ¿qué hace? el sitio es excelente amigo mío excelente por favor si alguien le pregunta por Arcadio y Vidigailov dígales que he viajado a América del otro lado de la calle Dunia acaba de encontrar a su hermano y Raskolnikov ve en sus ojos que ella ya sabe la verdad voy a entregarme Dunia pero no sé por qué entregarte será una forma de pagar por tu crimen mi crimen ¿qué crimen? matar a un gusano a una vieja usurera que chupaba la sangre a los necesitados y no me entrego a la policía porque busca enmendarme me entrego por por cobardía has derramado sangre Rodia todo el mundo la ha derramado la sangre ha corrido siempre en oleadas sobre la tierra no comprendo por qué es más glorioso bombardear una ciudad sitiada que asesinar a alguien a chazos no puedo comprenderlo no ¿por qué dices eso? no 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 llores no llores no lo soporto cállate ¿por qué me quieren tanto si no lo merezco? déjame déjame Dunia vamos vamos no te turbes no te aflijas me esforzaré por ser un buen hombre aunque me quede de vida y ahora ahora vete Dunia vete vete que no soporto tenerte frente a mí Dunia se aleja corriendo con el alma desgarrada mientras Raskolnikov trata de no quebrarse y sigue su camino hasta la casa de Sonia me entregaré haces bien es lo mejor haces bien no llores sin decir palabra Sonia toma la cruz de madera que lleva colgada al cuello y se la entrega a Raskolnikov esto significa que ya comienzo a cargar mi cruz yo llevaré una de cobre que fue de Lisbeth y te prometo que no estarás solo yo te seguiré a donde te lleven iré contigo hasta el fin del mundo si es necesario y en efecto Sonia cumple su palabra está al lado de Raskolnikov cuando confiesa en la comisaría y más tarde cuando el tribunal lo condena a ocho años de trabajos forzosos en una prisión de la Siberia Sonia sigue al convoy de presos hasta esas lejanas tierras y Raskolnikov cuando la ve reaparecer la toma por fin entre sus brazos con fuerza y por fin rompe a llorar ahora me doy cuenta te amo tú me has devuelto la vida Sonia te quedarás conmigo siempre 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 y la embriaguez del primer beso para siempre convence a los amantes de que los siete años de condena que les quedan serán en realidad como apenas siete días Ha sido un placer escuchar con ustedes Crimen y Castigo una más de mis novelas favoritas agradece su compañía Mario Vargas Llosa Mi novela favorita la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa con Bruno Odar Jorge Villanueva Wendy Vásquez y Humberto Cabero adaptación de Mariana Silva Yrigoyen Dirección General Alonso Alegría Es una producción de Grupo RPP del Perú Más capítulos y otros podcasts como este en RPP Sección Podcast